Y por eso creo, de verdad, aquí Xochitl va muy mal en Sonora. Xochitl es un desastre en Sonora. No hay manera de que Xochitl se lleve ni el 30% de la votación de Sonora. Y eso evidentemente hace que tanto Mario como Lili, que necesitan ese paraguas, debería la candidata a la presidencia de la República de darles ese cobijo. No lo está dando. Bueno, entonces creo que eso es también algo que hace que suban de tono en su agresión. Pero afortunadamente, pues yo soy una persona que habla con la verdad y me gusta enfrentar a mis adversarios. Lo he dicho muchas veces, no es un tema personal, pero si estamos en una competencia, uno tiene el derecho de señalar y tiene uno que estar consciente de que los errores que uno haya cometido en su carrera van a ser señalados por tus adversarios. Eso es un trabajo de contraste y tenemos que seguir empujando. Yo creo que en Sonora vamos a lograr aportar a esos tres senadores de la cuarta transformación y le vamos a impedir el paso a Mario al Senado. Pues Élida, que sea, como decía, la primera de muchas oportunidades en esta campaña que tengamos de conversar, mi reconocimiento a Froilán, tu compañero de fórmula. Y estamos al pendiente, a ver si Ciro, el amigo de Lili, te da el derecho de réplica. Por lo pronto, pues estamos al pendiente de lo que ocurre allá en Sonora, mi querida Sonora. Y gracias por esta oportunidad de conversar. Gracias, Vicente. Bonito día. Igualmente, Célida López es candidata del PT al Senado Federal. Es escaño que quiere mantener Lili Tellez, ahora acompañada de Mario Fabio Beltrones. Y bueno, nuevamente, el reto, la invitación para Mario Fabio Beltrones y para Lili Tellez para que hablen con nosotros sin censura.